... Muchas gracias, es un placer compartir la mesa con el presidente de la Federación Iberoamericana de Loewsman, con el defensor de Ecuador, a quien le agradecemos efusivamente, por supuesto, toda la hospitalidad y la organización para este evento. Con Ana Agostino, por supuesto, defensor al vecino de Montevideo y con la defensora Perla Gómez. La verdad que el presente de nuestras naciones y nuestro continente nos hace tener como objeto central de nuestro trabajo y seguramente hacia el futuro el problema de las ciudades, ¿no es cierto? Es que en Latinoamérica el 80% de los habitantes habitan en las ciudades en una actividad frenética, una actividad que realmente es infrenable y esto hace que realmente la preocupación de las instituciones de derechos humanos se aboquen a su tratamiento. No en vano ya en 1976 en la conferencia de Vancouver ya se tomó este tema para su análisis y realmente nos interpela a funcionarios, a políticos y a nosotros efectores en derechos humanos a afrontar decididamente esta temática. En el tiempo actual el desafío se ha ampliado y se ha ramificado, a la vez que ha sido complejizado por el dinamismo de las sociedades y las nuevas miradas sobre el problema. Nuestras ciudades han avanzado en su comunicación, en su vialidad en servicios, en atractivos turísticos y culturales. Pero el flujo global de los centros urbanos incluyó también un impacto severo en los grupos vulnerables que las habitan. Cuando se debilitan esas economías, aumentan los costos de la localización o se producen desplazamientos forzados del campo a la ciudad y entre distintas zonas de la misma ciudad, motivando las presiones del sector informal para acceder y usar el espacio público urbano. En esa encrucijada entre el modernizador y competitivo de nuestras ciudades, expresado el megaproyecto de desarrollo urbano, y el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado para el desarrollo del proyecto de vida individuales y colectivo, está el kit del debate que como Defensoría del Pueblo debemos atender, puesto que pone en tensión y conflicto el ejercicio de los derechos. Congeniar estas fuerzas requiere de un trabajo mancomunado permanente y sincero, que actúe de manera precautoria ante el crecimiento urbano, a veces lesivo que fragmenta el tejido social. Este trabajo entre Estado, sociedad civil y sector privado, debe propender a la configuración de hábitats que permitan la vigencia de derechos. El Estado tiene la responsabilidad primera, en tanto es el ordenador máximo de la vida en sociedad. Su visión debe estar guiada por una lógica que abandone definitivamente el paradigma viviendista, que relega la integralidad urbana como confluencia de lo físico, lo social, lo económico, político y cultural, en favor de la construcción masiva para invertir sus recursos en la conformación de ámbitos espaciales de convivencia y relación, con sus viviendas, servicios y lugares de esparcimiento, que contemple la fluctuación social, política y económica, llevada a las barreras materiales y simbólicas mediante la planificación urbana inclusiva. Las ciudades son sistemas en permanente mutación, que se reconfiguran al ritmo del desenvolvimiento de la cultura urbana, tal como lo señalara ya en los años 70 el autor británico John F. Turner. Es preciso considerar a los y las habitantes de las ciudades como protagonistas del proceso urbano y a la toma de tierras como alternativa de emergencia para enfrentar la carencia de viviendas, evitando reducir la intervención en esta materia a los actores tradicionales, constructoras, propietarios y financiistas. El desafío que nos plantean las ciudades radica entonces en instrumentar los recursos a fin de configurar hábitats inclusivos, sostenibles y democráticos. Propongo que tomemos por hábitat lo que entiende la profesora colombiana, María Clara Echeverría Ramírez, quien pone el foco en el carácter eminentemente relacional de este concepto. Dice Echeverría Ramírez que hábitat es acontecer, es espacio y tiempo en conexión con las formas de habitar de los grupos humanos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, y que concretamente debe entenderse como una relación más relacionante que estática de las expresiones, condiciones y realizaciones que surgen en el accionar del habitar, de construir morada, de significar lugares. Esta concepción supera la de la vivienda, la dimensión de la vivienda, y su entorno como espacios donde desarrollar la vida, y extiende el margen a las instancias de relacionamiento, de sociabilidad, tales como la configuración de diversos órdenes de existencia en el plano tangible, tanto como en el legal, social, económico y cultural. Como Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, hemos propulsado este entendimiento amplio de lo que significa vivir en centros urbanos. Lo hicimos ante la ineficacia de los programas estatales en generación de vivienda, desde el debate público como organismo de derechos que debe y puede aportar al fortalecimiento democrático del Estado, y con especial atención en la intervención ante la ocupación de tierras y desalojos. Con el plan de Procrear, que era un programa de crédito argentino, era un amplio programa de crédito a sectores amplios de la sociedad, intervino la Defensoría del Pueblo, porque se daba en ese momento lo que hoy el Defensor de Ecuador se refería, un país con mercado, un país de mercado, una sociedad de mercado, una sociedad con mercado. El mercado a un programa absolutamente beneficioso, con créditos a 30 años, con tasas accesibles, que le permitía a los ciudadanos, a los habitantes, acceder al crédito, hizo que la especulación inmobiliaria llevara los montos de los créditos a niveles inalcanzables por parte de la población. De modo que la intervención de la Defensoría del Pueblo, su accionar, su participación en las leyes de hábitat, en las discusiones parlamentarias, en los aportes, permitirá, consecuentemente, disminuir esta problemática de la vivienda y llegar al hábitat sostenible, democrático e inclusivo. Creo que ya han llegado los minutos de la exposición, pero quiero decir que como institución de derechos humanos tenemos una estrategia decidida en función de este desafío que se nos presenta como instituciones de derechos humanos en la defensa de la vivienda dentro del hábitat como derecho humano. Muchísimas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!